¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos en la Feria de la Luna Negra y vamos a por un nuevo logro y una nueva mascota que vamos a poder conseguir una vez salga el parche 6.2 Para ello, pues nos venimos aquí a la feria y aquí hablando con Mazza, la encargada de aquí del juego de los barriles del Hogger pues bueno, tenemos que espachurrar, que destruir en una sola sesión o conseguir en una sesión 45 puntos Sabiendo que los pequeños estos, los marroncillos claros, nos dan un punto y los oscuros, los grandes, nos dan tres pues bueno, yo mi consejo, pues sí que dar a todos los que puedas no centrarte solo en los de tres, sino también ir dando a los de uno así que si tienes que elegir entre uno de tres o uno de uno pues obviamente ir a por el de tres para facilitarlo, pues ya veis, poner la cámara así en vertical y la verdad que se ve bastante bien así con la cámara alejada y tal no tiene mucho misterio le damos 37 puntos en este la verdad que va a salir ahí justito, justito hago los 45 justo al acabar ahí está, 45 y ahí está el logro, se hace camino al golpear al hacerlo directamente recibimos la collera con tachuelas de Joguito vale y para que nos... esta collera pues aquí nos dice que nos enseña a invocar a Joguito vale aquí vais a ver la mascota está por aquí, ahí está la verdad que está chulilla y bueno, pues nada, ahora ya mientras os dejo así con ella ya sabéis, me despido como siempre si os ha gustado, si os sirve de ayuda, darle a la manita y recordad que para estar al tanto de todo aparte de suscribiros aquí abajo en la información del vídeo os dejo enlace a WoWPP donde vais a poder encontrar pues muchos más logros novedades del 6.2 y luego por lo de siempre, ¿no? como conseguir monturas, mascotas, juguetes, un poco de todo venga, pues lo dicho un saludo a cuidarse y aquí os dejo con el Joguito hasta luego, chao, chao